La computación cuántica lo que intenta es utilizar los fenómenos cuánticos, estos fenómenos extraordinarios, para hacer cosas extraordinarias. Queremos utilizar estas nuevas leyes de la naturaleza para hacer cosas que no podemos hacer con las leyes que utilizamos normalmente, entre ellas está el construir un ordenador cuántico. Un poco la idea es aprovechar estas especies de universos paralelos, estas superposiciones, porque con una sola partícula, o con muy pocas partículas, si empiezan a vivir muchas vidas a la vez, podemos hacer muchas cosas en paralelo, pero no es como los ordenadores en paralelo, en los cuales, si uno quiere hacer un cálculo en paralelo mil veces, necesita mil ordenadores distintos. Entonces, aquí con un solo ordenador podríamos hacer no solo mil, sino millones y millones y millones de cálculos en paralelo, porque a la vez, ese ordenador desdobla su vida en muchas vidas, y el mismo ordenador está haciendo distintos cálculos en distintos universos. Y eso se puede aprovechar, y hay gente que ha pensado cómo aprovechar para resolver problemas que los ordenadores usuales no pueden ni podrán nunca resolver. Claro, ahí entra el arte del diseño del algoritmo. Lo que hace uno en un algoritmo cuántico es pensar cómo utilizar estas leyes de la naturaleza para que se haga ese cálculo en paralelo, pero al final de todos estos universos solo interfieran y solo sobreviva aquel que tiene el resultado correcto. Entonces, el diseñar un algoritmo cuántico, hace falta saber física cuántica y combinarla de una manera bastante complicada. Son bastante complicados. Lo que sabemos muy bien es cómo construirlo con los materiales que tenemos, pero el problema que nos enfrentamos es un problema tecnológico. O sea, se tienen que cumplir ciertas condiciones que no hay ninguna ley de la naturaleza que las prohíba cumplir, pero que es difícil hacerlo en el experimento. Entonces, se construyen ya pequeños prototipos de ordenadores cuánticos, lo que pasa es que son todavía muy pequeños y hacen cálculos muy triviales. Y para hacer estos experimentos hace falta un montón de dinero, hace falta un montón de trabajo, un montón de laboratorios, de láseres, unas instalaciones complicadísimas, tecnología punta, y ahora lo que queremos hacer es hacerlos más grandes, pero para hacerlos más grandes hace falta todavía instalaciones más grandes que no tenemos e incluso desarrollar una serie de técnicas que se están desarrollando. Y el problema un poco de predecir a dónde vamos o cuándo podemos tener un ordenador cuántico es que nunca se puede predecir qué va a pasar con unas técnicas. Uno puede extrapolar y decir, según vamos, a lo mejor dentro de 30 años funciona, pero es posible que haya un cuello de botella y al desarrollar una técnica se tarde más o puede que surja una técnica que es mucho mejor que nadie ha pensado anteriormente y se puede hacer más rápido.